Variedad de productos textiles y afines podrá adquirir en la Feria de Gin, que se retoma el 13 de octubre, una vez que finalizó la 193 Feria de Loja. Tendremos cada 15 días, como es regular, la segunda temporada. Esto se cierra la primera semana de diciembre, porque ya a partir del 15 de diciembre, en cambio es Feria de Navidad, que será del 15 de diciembre al 1 de enero. Las instalaciones del complejo ferial recibirán a los expositores y comerciantes, considerando que también se habilitará el patio de comidas. Son 400 expositores, cerca de 350 no son de Loja, en su gran mayoría productores del norte del país, del centro del país. La asistencia de la gente es muy buena, por cada edición ingresan entre 5.000 a 6.000 personas visitantes, generando un movimiento comercial significativo para los productores nacionales y pequeños productores lojanos. Feria de Gin es un evento que no solo dinamiza la economía, sino que se convierte en una herramienta muy importante para aquellos comerciantes de productos textiles de la provincia de Loja y de la provincia de Zamora Chinchipe, que hacen la adquisición en el complejo ferial, antes lo tenían que hacer y trasladarse a otras ciudades del país para poder comprar. El Comité de Ferias también retoma el resto de proyectos, entre ellos el Fondo de Inversión y Tiendas Feria de Loja. Además, la tercera semana de octubre se dará inicio a la auditoría internacional. La tercera semana de octubre se dará inicio a la auditoría internacional.